La Corte Electoral Brasileña alcanzó el viernes la mayoría necesaria para condenar al expresidente Jair Bolsonaro por abuso de poder, por lo que quedará ineligible durante ocho años. Con el voto de esta jueza, vicepresidenta del tribunal, totalizan cuatro los votos a favor de condenar al exmandatario, en un total de siete, por haber cuestionado la confiabilidad del sistema de urnas electrónicas con informaciones falsas, durante una reunión con embajadores en julio de 2022, tres meses antes de las elecciones. La inhabilitación política deja a Bolsonaro, de 68 años, fuera de las próximas presidenciales en 2026.